Bienvenidos a ese top 5 rabioso en vivo en Dem Hip Hop. Eblay está en la casa y nos vamos a meter directo a top 5 de productores, amigo. Malísimos los nombres. Top 5 de productores del quinto al uno. Arrancamos en el puesto número 5. Tenés la chance de meter ahí como sexto una mención especial. Un shoutout. Un shoutout. Un glorífico. O sea, real soy muy malo con los nombres de los producers que me gustan, pero vamos a intentarlo. Vamos a arrancar con ese, bueno. Sí, o sea, pueden ser de cualquier parte del mundo que te hayan inspirado y pueden ser más allá del Hip Hop también. Claro, claro. Pueden ser de un rock, de lo que sea, que te inspiró en algo y se lo recomendamos acá a la audiencia que están todos, sos el uno, Blay, sos la inspiración para los beats, está pleno ese chat. Arrancamos en el puesto número 5. Dale. Kaitraná creo que es como un producer fuertísimo al medio que me encanta. Me voy acordando, o sea, capaz en orden. ¿Qué es lo que más destacás de Kaitraná? Me sirve mucho como programa Las Batas y también como la idea, viste, de producer haciendo FTS, también como que me recontra, como esa visión desde el productor haciendo como su música con otras personas y además está re volado lo que hace, es como muy manija. Y me lleva mucho también esa cuestión de que siento que hace música para su set. Recontra. Eso es increíble. Es increíble. O sea, vos ponés, tranquilamente como está armado el disco, pueden ser tipo un set list. Yo cuando lo vi en vivo, a mí era una cosa que, claro, ahí entendí todo. Yo le llego a dar play a lo que... No, no sabés lo que me pasó, me compré Bubba en vinilo. ¡Oh! Lo tengo, lo abro. Estaba abierto, viste. Lo agarro, saco el primer lado, corta, buenísimo, Bubba. Saco el otro lado y había uno de Camila Cabello, se habían confundido en la disquería y me dieron otro. No, me jodés. Me querían morir, chabón. No era en este país. No era en este país, no. No, no, me queríamos morir. No, no. Me ha pasado eso con un disco de Claudio Gavis. Igual terrible disco de Camila Cabello. Ah, te lo fumaste igual. Ah, te lo pagué. Me hice un tecito de manzanilla. ¿Habana con John Tog? No. ¿Ese es de Camila Cabello? Sí. Sí, Habana con John Tog. Ese es un temón. Ese es un temón. Y viene, vamos a parar al otro lado porque hay otros producers que, bueno, a ver, digo. Puesto número cuatro. Eso, se llama Matt and Robbins, que son los productores de Imagine Dragons y esa data que es terrible y, o sea, como que me empezaron a remanagear desde el disco este de Camila Cabello. O sea, tiene unas pros terribles, salto obvio, medio mainstream popero, que a mí me gustó un poquito. Bueno, pero fue una buena compra este disco. El Gifty Pleasure. Una buena confusión. Bien, bien, bien. Aguante más. Amo ese audio. Puesto número tres. Tres. La, la, la. Y yo creo que... No, ese es el uno. No sé, boludo. Para dejarme pensar. Piense, piense. Bueno, o sea, Rick Rubin me parece como el fucking amo. Te banco, amigo. A otro level. Te banco, legendario. Pero capaz lo pondría más arriba. Pero cabía un Rick Rubin, ponele ahí. Bien, bien. Te imaginas ahí a los 60 empatas cayendo a un estudio, tipo, a ver. Estudio y... Sí, no, no, es que Rick Rubin para mí tiene como lo mejor de todos los mundos. O sea, de los 80 full hasta después de J.C., Kanye, Eminem, con todos. Y todos lo siguen llamando... Es muy zarpado el chabón. O sea, hizo Shakira. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de la historia, creo que fue en Jesus, que Kanye lo llama Rick Rubin para que saque cosas. Real, amigo. Tipo, como lo que esté de más, limpialo, ¿entendés? Qué groso. Y hizo también lo de los American Recording de Johnny Cash. Eso es un delirio. Es un delirio, amigo. O sea, se le ocurrió al vieja hacerle tipo uno de Nin a ese tema, tipo Hart. No, 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 es huaso, amigo. Sí, no, y ya todo viste y vos, y todo. No, es impecable. Bueno, te vengo bancando, amigo. Puesto número dos. Y la clave, tipo, ahí del Dre, fuertísimo al medio. Sí, ahí está, amigo. O sea, tipo Dredd es como el fucking amo. O sea, no, no, indiscutido. Olvida también. Sí, muy represente. Para mí es uno, nada, también favorito. Pero justo cuando siempre mencionan a Rick Rubin, me viene a pensar a Johnny Iovine. ¿Viste el que está con Dre en Interscope? Bueno, el loco es increíble. Sí, no, o sea, toda la movida que hizo el chabón musicalmente zarpada. Pero no sé si tiene tanto reconocimiento. A ver, a nivel hip hop, sí, Rick Rubin es como Jimmy Iovine para mí es como la versión L.A. de Rick Rubin. Re, re. O sea, el chabón hizo Tom Petty, como todas esas. Sí, sí, No Dad, Marilyn Manson. Uy, es verdad. Un par jodido. No, no, está muy, muy. Y tipo, avaló a Dre para The Row y todo. Claro, claro. La sacó de ahí, José Teotro Session, Eminem Kendrick. Hay una mención especial, amigo, antes del número uno. O vamos directo a los bifes. En el diome, no, a los bifes. A los bifes, bien. Número uno. Para mí, Fatboy. Fatboy Slim. ¡Guau, muy bueno, amigo! El Fagnamo, a otro level. Me compré todos los vinilos. Soy muy fan. Y lo estoy usando mucho de sampling también. Además, hay una aplicación que se llama WhoSample. Sí, la bomba. Que es clave y tipo, nada, voy sacando ahí de dónde vas sacando data y como los periodos donde saca data y todo eso. Y me voy comprando esos vinilos. ¡Qué bien! ¡Qué lindo, amigo! El redigging muy profundo. Sí, te banco fuerte. Bueno, increíble, amigo. Ahí el top 5 de productores. Eblay Edition. ¡Bancando, doctor! ¡Gracias!